¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han borrado Las barras mojadas de brandy y de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy y de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ure de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Perdida en un vaso de alcohol Sin equideas albergas en tu mentalidad ¿Qué haces durante el día? Pagando en esta ciudad Sabrá Dios que dolor arrastres No lo sé ¿Qué sentimientos? Abrazas en tu corazón Las barras mojadas de brandy y de ron Las piedras rozando tus senos Las barras mojadas de brandy y de ron Las piedras rozando tus senos Mi muñequita de ure de plástico Mi muñequita sintética Mi muñequita sintética Inhalando bocitas con resistol Pasas la vida Esperando un gran amor ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado ¿Cuántas manos han tocado tus manos? Las mismas que te han asesinado ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Los mismos que al mirarte se han burlado ¡Suscríbete al canal!